Bien, denuncian ante el Ministerio Público a la Policía Nacional por periodistas encabezados por Carlos Fernando Chamorro. Denunciaron la confiscación de los equipos y oficinas de los medios de comunicación confidencial y esta semana. Yoselin Rojas nos informa. Como una persona natural, el periodista Carlos Fernando Chamorro junto a su esposa Deciré Elizondo y periodistas afectados interpusieron una denuncia en la Fiscalía este miércoles. Dicha acción fue tomada después de la invasión a la redacción de Confidencial esta semana, esta noche y la empresa Cabal. En vista de que ni la policía ni el Ministerio Público han anunciado que estén realizando alguna investigación, venimos a demandar que cumplan con lo que la ley les manda. Y es investigar este acto delictivo que conforma un robo masivo de equipos de trabajo en el campo de los medios de comunicación, robo masivo de documentación institucional, contable y también privada, que perjudica no solamente a las tres empresas mencionadas, sino individualmente a todos los trabajadores de estas empresas. Todo el mundo fue objeto de un robo de algunos elementos de su propiedad. Aquí se está produciendo una violación, una usurpación del dominio privado, una usurpación del domicilio que es de mi pertenencia sin ningún soporte de alguna orden judicial o mandato de autoridad competente. Nuestros abogados han tipificado que aquí se está cometiendo el delito de crimen organizado. Cuando más de dos personas hacen una colusión para realizar esta clase de delito, es un acto de crimen organizado. Y le demandamos al Ministerio Público que realice esta investigación, en la que aparece señalado como presunto principal responsable la Policía Nacional y su jefe, el director general de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz. Carlos Fernando y su esposa manifestaron que perdieron pertenencias personales que tenían dentro del edificio que ahora permanece en manos de la Policía Nacional. Yo tengo ahí documentos que van desde fotografía de todos mis hijos, van todos mis expedientes médicos, los expedientes médicos de mi familia, desde la que les digo, desde las mamografías, todo lo que han sido los chequeos médicos, todos nuestros estados bancarios. Nosotros no tenemos por qué ocultar nada a nadie. Nosotros somos trabajadores, hemos trabajado toda la vida. Es más, yo el día de hoy estoy cumpliendo 60 años y me estoy jubilando con 1.250 cotizaciones. Trabajo desde 1980. Ustedes están agotando todos los medios. ¿Qué esperan después de interponer esta denuncia aquí? Mire, yo, como le digo, primero como ciudadana, como ciudadana nosotros tenemos que ejercer nuestros derechos. Derecho que no se ejerce es derecho que se pierde. Yo, son unos cientos de dólares, pues yo tenía unas cámaras analógicas que tienen valor, porque son modelos importantes, pues modelos específicos que tienen valor. Y tenía todo mi equipo de trabajo con el que ahora ya no puedo hacer. Pues tenía un juego de micrófonos ahí que es de la empresa y ya no lo puedo ocupar. Yo no puedo hacer el trabajo que realizaba con eso. Por el momento es incalculable. No te puedo decir exactamente cuánto tenemos en juego nosotros acá, pero ustedes que trabajan en televisión se pueden hacer una idea. Perdimos por lo menos dos unidades completas de producción de campo. Eso quiere decir cámaras, trípodes, equipo de sonido. Además, una editora central con la que realizábamos nuestros programas. Los agentes del orden público allanaron las instalaciones de Confidencial y otros medios la noche del jueves 19 de diciembre, con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas.